En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Ante la aplicación del IVA que se ha anunciado a diversos productos, el costo de las tradicionales paletas de Tocumbo, Michoacán, se verá impactado y tendrán que incrementar su precio, aseveró la presidenta municipal, María Cristina Márquez Flores, en el marco del anuncio de la Feria de la Paleta Tocumbo 2013. El incremento, como bien lo mencionabas, del azúcar y de todo, la materia prima, pues esto obviamente afectará, insisto, no solo a la industria paletera, sino a todos, porque también la ciudadanía pues ya a lo mejor se va a ver un poco más imposibilitada para poder adquirir el producto, porque bueno, los paleteros tendrán también que incrementar los costos. Con actividades culturales y deportivas, del 25 al 30 de diciembre, se llevará a cabo la Feria de la Paleta 2013 en Tocumbo, Michoacán, con el fin de rescatar la tradición del municipio y dar a conocer el producto, 100% natural, que ahora han considerado como un producto chatarra. Inclusive me mencionaban que las paletas, los helados están considerados dentro del concepto de comida chatarra y definitivamente rechazamos que se nos considere dentro de esto, porque lo que mencionaba hace un momento, de que nuestros productos son 100% naturales, de frutas naturales, y desde luego que sí tendrá que repercutir esa parte. La alcaldesa de Tocumbo aseguró que ya ha habido acercamiento con algunos senadores sobre este tema y se espera cambiar la percepción que se tiene de este postre michoacano. Cabe resaltar que se esperan 5 mil visitantes y se estima una derrama económica de 3 millones de pesos en el Festival de la Paleta. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.